...de ese payaqué. Eh, sí, ojo. Raúl, este número, La Barbacoa, con mucho sabor, interpretado ahí también, en la parte de percusión conguística, por el maestro Cachete Maldonado, que me alegro que esté en la banda también. Uno de nuestros mejores percusionistas conocidos en el mundo entero, Cachete Maldonado. Oye, y si tú supieras que esto es un grupo que a veces me dice oye, es un pequeño orzar, porque rapidamente vamos a darle un repaso, tenemos a Edwin Rodríguez en el piano, arreglista, compositor. José Garmey. José Garmey, una de nuestras glorias en el bajo. Tenemos aquí en el coro a Víctor Muñiz. Oye, Víctor Toro Muñiz. Me están metidos los muñizos. Y está pegado con tipicón, está pegado con tipicón. Tenemos aquí a Máximo Torres Jr., Ricardo Curraz. Tenemos también aquí en el timbal al señor Charlie Cotto. El pirata. Y tenemos en el saxofón al señor Héctor Veneros. Elliot Peijó, una de las primeras trompetas. Y preséntame al director. El director musical, orgullo de nuestra patria, Juancito Torre en La Marea. Raúl Carbonell, que se oiga ese aplauso. Vamos a La Marea. Sí, señor. Oye, La Marea. Como viene yo pienso en ti. Así como poco a poco el arco iris en el río se va desvaneciendo. Aquellas quimeras vanas del pasado, en mi alma de hoy no las defiendo. Así como poco a poco el arco iris en el río se va desvaneciendo. Y es que hoy quiero romper como la espuma blanca, en la que arrebete contra la orilla la piedra. Que de tan lento en su desgaste nunca acaba, pero a la postre vuelven la sendera. La mante vuelve lo mismo le pertenece, pero a la postre vuelven la marea. Y como sé que su amor me pertenece, yo esperaré hasta que regreses y que solo para mi sea. La mante vuelve lo que no le pertenece, pero a la postre vuelven la marea. La mante vuelve lo que no le pertenece, pero a la postre vuelven la marea. Mirando hacia el horizonte, en fin me puse a pensar, me dije la quiero amar. Y es que el mar me la regresa. La mante vuelve lo que no le pertenece, aunque a la postre muere la marea. Así como poco a poco el arco iris se va desvaneciendo, así mi amor se va muriendo y distribuyendo se va muriendo. Y yo muriendo con ella. Y yo muriendo con ella. ¡Vamos! 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 ¡Vaya atrás! ¡Vamos! La mante vuelve lo que no le pertenece. Tú malviste y me fallaste y ahora esperas que yo te crea y te quiera. La mante vuelve lo que no le pertenece. Y no tengo por qué aguantar, esta pastilla se espera. La mante vuelve lo que no le pertenece. Pero que otra oportunidad. Pero que otra oportunidad. ¿Tú quieres? ¡Ya! No, creo que no, creo que no, creo que no. La mante vuelve lo que no le pertenece. Lo que hará pobre, lo que hará pobre, lo que hará pobre, duro en la marea. La mante vuelve lo que hará pobre, lo que hará pobre, duro en la marea. La mante vuelve lo que hará pobre, duro en la marea. La mante vuelve lo que hará pobre, duro en la marea. Si tú nunca me quisiste, corazón, muere en la marea. Si, si, mi amor por ella, muere en la marea. Estoy convencido que ya, que ya me voy, muere en la marea. Ya mi corazón se aleja, muere en la marea. Mi amor por ella, muere en la marea.